señores hoy tú veras lío tiene una de las figuras que cuando yo lo vi yo dije pero ven acá nosotros tenemos un playboy dominicano es rompiendo en el mundo tenemos a brasil brasil y yo no tenemos vamos a decir a la gente que tú no empezaste por la gente cree que tú tenés influencia de eso de cantar no es que tú jodías con música siempre dejadme introducirme brasil 21 de villamella representando república dominicana puerto lo alto yo creo que yo vengo siendo un cuerno que pegó porfirio rubirosa hay un tiempo de feo que los tigres tienen claro cuando brasil fue feo y luego se convierte en el bonitillo esto es todo esto pasamos por ese proceso estábamos en villamella quedado también cuando cruce para el brondo fue que yo coroné de una vez trabajando con madonna se trabajó allí se robó para el par de casa de tío que tú no cabe aquí que aquello me entiendes hubiera un par de el nombre brasil brasil viene de un apodo de una novia brasilera que yo tenía en high school entonces los panitas yo andaba para arriba con mi novia me decían ahora 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 brasil fala conmigo un cantador de adolescente y una brasileña y cómo pasa brasil de ese momento que dice que estamos hablando ahora a convertirse en el símbolo que es hoy en día tú conoces a mi hermano villa villeletronica yo soy un chamaquito por ejemplo nuestro hermano roble por ejemplo yo soy un chamaquito que tú me tú visualizar algo en mí ahora todo me dice brasil vete por ahí que te va a ir duro yo te escucho a mi gusta escuchar y el que está afuera escucha de los mismos muchachos míos yo le digo hey evalúenme estudienme que donde ponga huevito lo que sea corríganme para cuando yo vuelva a ese lugar rompe yo me dejo manejar claro cien por ciento yo no me la sé toda entonces cuando hay personas que veían el look el flow veían el carisma decían bro tú puedes hacer algo tú tienes dominio de hacer lo que te dé la gana hay gente que nace para hacer lo que le dé su maldita gana donde la palabra pero tú tienes tú tienes algo que tú le da por ahí entonces empezamos con el flow en mi hermanito villa que estaba en miami me decía bro las redes sociales tú la prende está bailando una bachata no todo el mundo prende las redes sociales bailando una bachata porque todo el mundo baila pero nadie le da el flow que te dan a ti dale para miami que te vaya mejor porque en nueva york ustedes conocen el sistema en el cerrado nadie se apoya no hay crecimiento si se pega un artista se pegó ese solo y ya después de que se desapareció ya no hay mal que no se llevan de los consejos de hoy unión no hay unión entonces me fui de nueva york y me adoptaron los cubanos entonces cuando los cubanos empezaron a darme ese flow ahí fue que brasil fue lo cubano una cubana no 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 hay que hay que recalcar que cuba o sea la 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 diáspora cubana en miami y de dónde nace la idea de hacer eso vídeo en el flow de los ya te voy a explicar porque todo el dominicano nace con una profesión que joseo diría yo que nace de que todo el dominicano lleva eso que tiene un carisma y sabe ganarse las cosas me entiende yo aprendí eso y a través de la de la página de word latín que para nadie es un misterio no agua latín me ayudó muchísimo a través de todo el proceso de mi carrera que le debemos mucho el agradecimiento y mi respeto siempre por latín muchas bendiciones este oye cómo fluye el flow de los yates yo en nueva york me graduó universitario todo entonces empiezo a trabajar en la coca-cola empresario especial ayuda a mi mamá nos pusimos mejor nos pusimos cómodo porque está ganando mejor pero al final yo no quería eso yo me iba para miami se me abrió a los ojos yo decía mientras bro que una pena pero aquí es una muy bien entonces nosotros tenemos un pana que es rico de saludo robert del que él está mencionando entonces cuando robert robert el loco conmigo porque yo lo ayudaba con los flow o sea yo vamos a comprar ropa y dale para miami olvídate que yo te ayudo lo que tú necesitas la primera vez que yo fui a discoteca que se gastó un millón de pesos fue con el con brasiles robert tú sabes que los ricos de verdad tienen una una particularidad que ustedes van a entender que hay un lunes la mañana dicen coge para acá porque ellos están despreocupados ellos para ellos el fin de semana todos los días la vida en miami es caro déjame explicar entonces robert empieza a cruzar me cruzar me robert tiene rojo y lamborghini ya tiene ferrari tiene bote ya yo voy entendiendo entonces brasil tiene algo que robert le gusta ese coro porque no entiendes brasil brasil no tenía el flow del papá caerlo ya te bien yo tenía el flow de que la carne me copiaba en el complemento yo tenía la vaina que yo frenaba todo eso me entiendes no es lo mismo que un tigre con cuarto diga tráeme para levana le van a pasar un bill no brasil y si hay un coro llega todo el mundo a disfrutar porque saben que lo que con el color de brasil claro entonces la película empezó por entonces yo empecé a grabar para las redes para las redes yo vení un lunes donde tú veas de camino para el trabajo a las 6 de la mañana 7 de la mañana y el loco y el loco con sí como michuel así de plaza la primera vez que yo vi a brasil yo dije bien pero ese brasileño habla el español pero te voy a explicar no 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 porque la olla mental si la olla y tu estado económico es menta que te llaman del banco llévate de mí porque tú el que está trabajando no 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 tú el que está trabajando tiene un norte me explico hay gente que consigue dinero ahora mismo y no sabe lo que va a hacer con ello y lo explota si hay otro que tiene una mentalidad de conseguir dinero y cuando lo consigue duplica lo que consigue yo sabía para donde yo iba yo no tenía dinero en el bolsillo pero yo sabía que todo lo que estaba alrededor mío me iba a dejar dinero como tú hacía con tu familia aquí viendo esa película no porque ahora te voy a explicar si tú entiendes de dónde viene la historia yo terminé la universidad si yo soy profesional yo tengo un trabajo que yo estoy trabajando de una computadora o sea mi trabajo me permite trabajar de cualquier lugar yo no te tengo que decir lo que yo trabajo yo estoy generando dinero de fuerza lo que no estoy gastando mi dinero y me la estoy viviendo trabajando me entiendes poniéndome perfume de 800 dólares roleta andando ro ro y yendo a comprar fritura en un ro ro y de capotado era burlado del sistema porque él aprendió a convertirse en un facilitador de la de la gente de dinero entonces por el respeto porque las cosas se ganan hay un respeto que hay que ganarse para tú para que esa gente digan a brasil déjelo ahí entonces había mucho que había mucho alrededor que pellicaban pellicaban yo me quedaba callado yo decía ese no va a durar mucho ese tampoco y no tan ninguno no tan ninguno no más que de brasil y coronó gracias a dios pero por la disciplina no fue que yo llegué ahí desesperado y que yo quería ya tenía se me dio y supe monetizar lo supe aprovechar la oportunidad porque yo te puedo en una película y tú volvete loco pero después de eso que tú haces bien después de ahí pero yo tenía un norte yo dije espérate si yo voy a dejar mi profesión yo voy a dejar esto a que yo hace un sacrificio por encima de mi mamá de mi mamá no quería que me fuera para miami porque ya tenía temor de que yo me perdiera por ahí yo le decía mamá y si yo no me perdí en nueva york a mí no me dobla nadie si yo no me doblé en nueva york yo le decía mamá y yo no me voy a doblar estate quieta así le explica a ellos que los artistas porque le oye cómo genera dinero vamos a explicar eso para que ellos sí sí claro claro hay artistas que quieren hacer vídeos quieren joder en miami quieren vender una estructura de una película y brasileño que organiza todo y yo me busco él dice son tantos y yo le hago la película explícale a ellos como ok mira y en cuanto y cuando y cuando robert empezamos a compartir más y a conocer nomás y ahí utilizando todo lo que él tenía yo le dije con mis redes vamos a vender todo esto vamos a hacer dinero empezamos a rentar el rock roy empezamos a rentar el yate empezamos a rentar esto empezamos a rentar aquello entonces qué pasaba se pagaba el yate se pagaba el rock roy se pagaba no yo cocinaba como dominicanos o sea yo cocinaba y cuando había que ayudarlo a limpiar el apartamento yo limpio el apartamento claro que hay repaso ya vamos la va yo estoy rociando manito pero sí que el dominicano lo ve como aquí que usa mucho la palabra de lambón para un lambón y tú uno está trabajando para algo uno está trabajando para pata bacano me entiende lo que te digo ahora y robert y yo que somos compadre lo que pasa que la gente se olvida que tú para hacer el 1 primero tiene que ser el 3 luego el 2 y luego llega el 1 tú me entiendes lo que yo estoy diciendo manito todavía todavía mira ustedes que me ven con ale sensation para arriba todavía 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 yo estoy trabajando y tengo un estatus bacano económico gracias a dios un nivel de fama bonito porque no tenemos no tenemos una imagen sucia tú sabes que está bonita estoy en los ojos en cada rato cantando en conciertos metido en los cantos en los premios y como quiera cuando le me dice a mí vamos para tal sitio hay que cargar la maleta yo la cargo y yo creo que a eso se debe mi esfuerzo a mi disciplina y dedicación a propósito de concierto que tú hablas romeo te pasó el micrófono el micrófono en euforia y tú te vas a romeo por vía de un segundo le ha llegado un gorro de este servidor que él se ha puesto y yo me quedo callado yo estoy tranquilo porque yo ven ellos tienen ellos tienen su página que yo voy a ver si tú sabes que yo tengo algo que gracias a dios en la imagen mía le gusta mucho a la gente por eso yo tenía mucha aceptación si se hago una salsa alguna bachata la gente me lo celebra que nada más no lo chiste cita porque hay mucha influencia el que a veces pase ese chiste a música hacer un grosor un bobo te lo digo porque tengo para colega que tiene mucho número y no le copia que como que ya tú pierdes cuando dice esa parte ahora hace música ahora yo hago una cumbia y un juguero porque la meto la servamos con la historia del concierto de romeo romeo yo llego allá y de que él me ve hacia así de lo mío y un saludo digo verlo ahí ya el tipo me vio ya yo tengo mi vídeo grabado para mi contenido ya ese es mi contenido de hoy cruza el tipo vuelve y cruce y se me pega y me hace así otro contenido que flow me dice fuera el micrófono el flow otra vuelta digo el tipo está lo que hacemos ahora ya yo estoy imaginando que viene bobo pero no me lo estoy esperando estoy cantando la canción de alessandra con mi mujer un abrazo la jeva mía me quita el celular y me dice ven que él está atrás de ti para grabar de otro contenido mejor cuando yo me volteé que se lo comiso así cuando yo agarro micrófono yo todavía no realizaba que yo tengo la mamá de romeo mi artista mi artista favorito loco romeo santo yo yo me crié en nueva yola escuchando la música de romeo yo a romeo no lo he visto en mi vida y bueno en los premios que cruza el por un lado yo por otro pero 70 mil seguridad tuvo salud a que lo que es muy diferente no lo esperaba y fue un impacto muy grande pero yo me frise la jeva mía me decía pero canta yo canta como dice germán que difícil pero mira yo su de me quité ya que el seguridad me decía yo pero rompe yo rompe qué es lo que tú quieres rompa ya la letra de la canción yo bloqueé momento pero yo te guardo un dato dio obra de cierta manera quizás yo había rompido y había hecho una buena vacana no corre no corre nada de lo que se hizo y me fui viral man y me sumó durísimo porque sacó una bachata ahora y eso está dando en la madre ya duro duro pero en la música brasil empezaste tú empezaste haciendo qué género porque tú antes hacía música yo hacía mambo tú hacía mambo con billa electrónica yo cantaba mambito pero que uno uno rapea alumnos rápida tú hace todo el tipo de música me entiende yo no soy como te explico yo soy un artista trabajador yo no soy un artista que hace música por hacer música porque yo puedo hacerte 20 dembo y saca 20 dembo pero qué pasó con eso 20 dembo pero yo digo tu carrera aquí tú le iniciaste en qué año y por ejemplo cuáles eran los referentes de cuando estaba aquí y por ejemplo yo estaba aquí no yo era un chamaquito ya yo me había ido para allá para ver la persona estaba vaquero sonando influencia cuáles fueron del lápiz consciente y esos tigres estaban sonando me entiendes pues se metió el alfa secreto y todo eso pero tú iniciaste en el mambo tú iniciaste haciendo otra cosa yo ni sé yo ni si ahí en el mambo en el mambo porque estaba estaba omega estaba lo alibaba estaba todo eso exactamente tirábamos para acá palo para los carnavales a cantar alibaba y esas cositas poquito a poquito pero existe nada relevante aquí en ese no te voy a explicar por qué porque cuando cruzó perdados unidos no se me fue fácil para ellos o sea de ponerme a cantar ahora ponerme a cantar pasa hambre mi familia ahora espera la vuelta que se me diera la música o ponerme bacano económicamente entonces un tigre no ya no te va a cantar un tigre no ya no te vas y un palo que tú nunca me que va a cantar ese pero porque se quiere pegar de uno que tengo ya en una economía mala a pegarte ahí a ser exitoso del montón uno si es cierto no todo porque cuando tú no tienes libertad financiera tú no fluye tú estás pensando en que si tiene una niña que comprar tu vieja te enferma hay que caer que pagar una renta la casa está liqueando que tú y siempre dicho esos que son que están en hoy así full que lo logran es porque se vuelven irresponsables de lo que tienen que suplir y ser enfocado en el éxito por eso pero mira mira como tú dices tú agarra aquí y va a estados unidos música y todo algo que me impactó porque siempre me impacta cuando hablan desde la educación todo todo lo que se va aquí de que yo está sucediendo estudiar a buscársela como tú empiezas a estudiar o sea quien te inspira estudiar de que cuando terminaste una carrera claro o sea quien te dice yo yo gracias a yo tuve la oportunidad de que dios me dio una madre ejemplar que si vuelvo a nacer quiero que sea esa gracias a dios dios me dio una madre que mira bro pregúntale pregúntale a los muchachos yo duermo con mi mamá yo tengo un hotel del hotel se queda vacío yo duermo con esa vieja abrazado mi mamá es mi luz mi mamá es mi motor mi mamá es todo para mí en la vida porque te voy a explicar porque mi mamá de casi 15 hermanos la única que se hizo profesional fue mi mamá era general en los hospitales de aquí o sea mi mamá ha ido a panamá ha ido a colombia cierto a muchísimos países estudiar medicina o sea que tenía un compromiso no 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 si ahora mismo yo tengo que dejé el altitaje dedicarme a hacer otra carrera yo la hago por esa doña y me va a ir bien claro me va a ir bien porque aquí en que influye ese tipo de formación la educación para tu poder aprovechar oportunidades en la vida porque hay mucha gente que como lo ha hecho él como lo ha hecho hay mucha gente que cree que es simplemente lograr tener fama hay muchas cosas que sin la formación tú no la puedes aprovechar al máximo para ti que que tanto ha influido la formación mira que tan fácil imagínate que tú firmes un artista ahora mismo que no sepa leer ni escribir y le dan un contrato a ellos no saben que el niño se está metiendo eso el hecho de tu querer llegar a una meta es bueno pero es mucho mejor educarse para tú saber en qué lío te está metiendo qué contrato tú estás haciendo aprender de una educación financiera porque hay gente que consigue par de pesos ahora mismo lo explota porque no sabe qué van a hacer con el sentido común exactamente saber expresarte en una mesa saber hablar porque yo no te puedo llegar a sentarme con ale el gerente del emisor y fulano fulano venir que lo que el mío tanto frío no 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 yo tengo que hablar de formalmente hablar inglés hablo un poco de portugués también hablo español correctamente me entiendes escribirse leer esas son cosas que te detacan y dicen no vamos a invertir lo cuarto hay que aunque no se den la música en algo lo vamos a sacar una imagen pero hay una educación y cómo se da tu acercamiento con los artistas puertorriqueños porque ya te he visto con sayon glen o jowell sandi que con música con todos ellos claro no yo sé por eso te lo digo como como se da ese junte yo digo más que el manejo como volvimos y te reiteramos por ejemplo si yo jango contigo y la pasamos bacanísimo por ahí te lo aseguro que ni tu mejor amigo lo va a saber yo te merezco yo te debo un respeto si por ejemplo salimos no 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 si por ejemplo pero eso es parte de la formación obligado si por ejemplo vamos a salir en un bote yo sé que tú tú tienes una familia todos tenemos familia y hay que se le dé un respeto a la familia yo invito a quien invite le digo mío ya tú sabes el teléfono en una funda fulano todo el mundo los teléfonos en una funda el que no se sienta como se vaya no lo necesitamos entonces ahí todo el mundo se acopla ya entran en confianza me entienden yo no tampoco corro de que hay llegó sayon es un correo con fulano el mío se va a gastar tanto no yo te llevo tú me vas a preguntar a mí cuánto ya está topado porque yo sé caminar yo yo me gano tu confianza porque yo no quiero lo que tú tienes yo tengo lo mío yo quiero tu amistad entonces yo yo aprendo antes de ellos o si un featuring o de josé a cualquier contenido yo aprendo hacia mi hijo de ellos yo me hago pana de ellos que yo me escriben me testean me ven una foto la prenden me suben una historia me celebran todo lo que yo hago porque somos pana y ya de ahí viene fluyendo y que lo que el cabrón cuando la canción media cuando hacemos esto cuando vamos a grabar sale de llega sola porque yo primero me hago para de ellos y ellos y ellos y yo vengo haciendo como una necesidad de ellos voy para miami necesito ponme al día que necesito tú sabes no tengo gente allá y atención artistas para que aprendan una cosa un artista por ejemplo cualquiera de aquí que quiera prenderla en miami cuánto se le van y cuál es la película todo depende todo depende del manejo por ejemplo mira el artista que un presupuesto de 10k cuando hoy es exagerado si me si me tira a mí yo no yo no lo pongo a gastar ese dinero porque yo no lo bajo sea como sería la película una película monta le damos los mismos carros que uno tiene lo movemos y vamos a un bote agarre un marrón capitán le digo mira le pago la hora al capitán se le echa gasolina y rumba y no gata nada si si lo hacen conmigo bacanería yo en bacanería le brego porque al final cuando una vez me sale algo con ellos un tema una vaina y ahí nos arreglamos nosotros ahora si se van en vía de que voy para miami a prenderla no la van a aprender porque fácilmente se le va lo de un party que van a tocar y cuáles artistas dominicanos realmente han pegado en miami que tú puedes decir que han tenido que han sido incidentes en miami porque miami es la capital del mundo miami es la capital de la música el primero eso vamos a hablar es el primero que empezó a prenderla que tuvo ese esa atención de los cubanos porque a los cubanos un bobo meterse a los cubanos cuando tienen una religión que es reparto y reparte y por ahí se va ellos no tienen que ver con eso emilio estefan es como así es un movimiento cubano ok que una música cubana ya no sé si tiene que chequear que las redes están comparando el dembo con el reparto y todo el mundo se está yendo con el dembo que un ritmo más bailable y etcétera etcétera el alfa entra a miami y rompe se quema para que el dembo se consuma temas pero te voy a explicar con qué te voy a explicar por qué lo hizo lo hizo porque se escucharon los temas de él en los lugares más alta gama de miami entonces cuando tú empiezas ya que lo duro te copian ya el reto rebota en rebota soya el reto es fácil hacerlo eso hay un restaurante se llama kiki on the river que es el restaurante lo pueden googlear ese restaurante más cotizado en miami ahí van los tigres duros ahí estamos hablando que una mesa son 180 noventa bueno entonces alfa salía a esos lugares a compartir tiene sus conexiones de gente dura ya que el alfa llegaba con la memoria en la mano y no 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 y él prendía su película su vaina y a él le copian feo allá por ahí entró el dembo para que suena ahora bonito y el bugatti entró al alfa en miami tú sabías el bugatti cuando llegaba ese bugatti a los sitios nadie ninguno de ellos tiene bugatti después del alfa quien más no mucha música mucha música hasta cuando él sacó el 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 camión suave singapú cuando él sacó esos temas con singapú por ahí y después con la mamá de la mamá que le en lo americano para van del camión todavía siempre he dicho que la gente no sabe la connotación que tiene que en ese esté que en ese tema esté el rapero busta ryan si eso es eso es es otra cosa hablando ahí mismo si salí media y del alfa tuvieron tuvo algo que ver brasil en esa posición y en ese de la esa entrada que hizo el alfa maya pero yo me sentía muchacho del aire claro 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 y más que y más que el hombre el hombre cuando no le tira el dm le responde a uno al paletica para brasil al vip lo que brasil diga sobre brasil eso es suyo tú sabes un respeto y un cariño bacano el hombre el hombre del hombre me del flow estaba nidia pero cuando brasil subió por hoy a la madre la gente la gente es un rey aquí brasil eso es parte de la película llega con un poco ustedes llegaron todo el mundo está en urbaneo y ustedes llegaron vestidos de mariachi con guitarra porque yo estoy trabajando acepto mira que espero que sucede mira que sucede mira que sucede está gozando pero está trabajando mira que sucede mira que sucede con algo que yo aprendí y yo me manejo yo mismo aprendan escuchen esto no que aprendan porque cuando viene mucha gente lo sabe hay artistas que trabajan se pegan hacen eso y dejan de trabajar se ponen cómodos cuando tú tienes un sonido hay que más tú tienes que darle entonces de que se trata todo lo que tú haces de tener un concepto yo puedo ir cantar la bachata con un playback o sea con un dj y normal y pasó ya va servir no cantó la bachata pero no yo dije hay que crear un concepto y hay que llegar con un flow una vuelta que cuando entremos por ahí todo el mundo dije este tigre está lo que daba flores flores de tío de mariachi llevando de mí y cuidándole flores de la mujer en la mesa lo que el otro país también va cantando esa serenata y en alta y tú sabes duro brasil ese guitarrito en arte y el bongo claro marito yo soy urbano y te estoy cantando una bachata y cuando nosotros nos montamos arriba eso fue una película era porque a mí me gustaría que hiciéramos un paréntesis ahí porque los muchachos que son influencias también porque brasil tiene lado edual como dice porque critican tanto al influencer que se mete a cantar por ejemplo en un momento papá era que viene de la vaina desde ese influyente no lo se aceptan porque ya nosotros un tigretito de las redes quieren ahora metes como que maquilla la vaina no le echa agua tibia no echa agua tibia no echa agua tibia y vamos a la gente a cantar en el movimiento yo le voy a responder esa respuesta aunque él sea mío porque eso no tiene problema mira hay hay algo que tú tienes que pensar y te voy a hacer la pregunta tiene que responderla bien no puede fallar ok que un influencer una persona que influye en el no no aparte de eso que un un influencer crea contenido que es un creador de contenido es un artista la palabra artista no genera una persona si canto no canta porque si yo pinto yo soy un artista si el pana es diseñador de ropa es artista sólo tú estás definiendo artista solamente porque yo quiera cantar yo estoy creando arte al yo traducirte algo que yo siento lo puedo hacer sí pero que hay mucho hay mucho influencer que son unos locos viejos que no hay mucho de un vocero también que están subiendo que no están de nada tampoco y hacen música cuáles son esas que no tienen que ver con influencia generalizando que por ejemplo tú mencionaste papera pero papera cruzó papera papera está durísimo por ejemplo carlos montesquieu no ha podido cruzar y es muy duro y empezó en música también como brasil no es carlos montesquieu mi hermano no no sé por qué él todavía no ha tenido conexión con la música que algo que venía hablando con los muchachos mía el equipo de trabajo hay veces que jugársela te me explico yo me la estoy jugando ahora mismo en la música ya las promociones se paran porque nadie me está llamando para probar yo no estoy viral tú no estás acto yo soy viral cuando yo hago contenido yo tengo un contenido lo mismo viral cogemos cinco o seis millones porque ya yo me lo sé ya yo sé qué contenido me corre se sacrifica una cosa por la otra bien exacto pero entonces yo tengo un break en la música bacano que me la están dando los tigres tengo un vaqueo gracias a dios duro que me puedo meter durísimo la música de dos claro vamos a guardar por de peso vamos a sacrificar un ratico con papá dios a ver que conseguimos ahí me entiende a la misma vez pero no soltaron y que que solten o no de a poquitos y otro un vídeo de chiste hoy esta semana en vez de subirte 34 contenidos de sur una grabada porque el audio el audio carrion lo logró también el audio carrion era comediante comediante brasil cuando una cosa lleva a la otra la imagen me lleva al artista a un a un estatus porque tú no te enfocas en música tropical porque yo por ejemplo yo vamos a suponer porque nosotros que es todo lo que estamos aquí somos fans de la música yo como fanático no te veo a ti cantándome un gaga de lo que están haciendo ahora o sea ok o sea tú lo puede hacer quizá económicamente en la plataforma digital es tú haga un palo te deje mucho dinero te den par de adelanto eso está excelente porque ese es tu es el negocio ese tu catálogo de música pero ahora para yo ya vete una tarima yo no me identifico contigo viéndote cantando en zagabón teniendo te veo más cantando un mambo una bachata con un reggaetón o cantando un afro vi tengo 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 como cinco o seis años me identificaría contigo viéndote una tarima me gusta tu concepto en la bachata en la bachata en la bachata primera vez que canta una bachata ahora que voy yo mira el concepto de serenata que tú tienes yo siento que tú deberías seguir trabajando ese yo tengo ese mismo ese tema ese tema está durísimo el ritmo está muy tropical está muy caribeño el vídeo está durísimo yo creo que tú debería aspirar por menos 45 temas en esa línea porque es muy tropical es muy claro claro que tú vas conectado con venezolano con un cubano con dominicano con siempre como en cuatoriano o sea ese tema un palo serenata busquen los buscas en el aire que te digo cuando la gente lo está viendo y la pregunta que yo me la puedo repetir mira como yo estoy tratando en la música y aquí todos estamos atrás de su poquito del peso todo esto lo quito una cadena todo esto tomó otra vez eso pata bacano no va a ser como una cadena entiendo no está quitado entonces yo soy un pana yo soy un pana que igual que el contenido yo trato a ver qué contenido me funciona cuando algo me funciona yo le doy por ahí quizá él me está diciendo que él me ve ahí pero quizá eso no lo que me funciona quizá él me ve en bachata pero quizá eso no me funciona y la visita rompiendo cuando viene a ver pero si tenemos tenemos porque lo primero que yo hice fue que monetariamente es un buen punto monetariamente él está buscando una oportunidad 50 mil dólares son 50 que no estaba yo cuando hice mi pregunta lo puedo invertir en la música buena que quiero hacer yo siempre si hay yo cuando viene el influencer fue porque hay tipo como la tipa de que me electrocuta te yo no estoy de acuerdo que la tipa con una mierda vaya de que me electrocuta te y eso yo es una mierda entonces yo es ese clase de es que a mí no me gusta yo entiendo gracias y ridiculiza la música y por esa adivinadera hay que hay que respetar tú 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 por ese por ese experimento que tú estás haciendo musicalmente de un dembow un arembi mañana una bachata una salsa un merengue un mambo un alivaba que la gente no te identifique con un género y no sepa qué es lo que es brasil también eso no cree que te afecta un poco de tu desigua tirada por ejemplo 66 bachata que la gente piensa que yo soy bachatero que si se mete una las otras se van atrás estamos tratando para serte sincero no te tengo una respuesta 100% porque solta esa bachata está funcionando voy a soltar tenemos un ip de bachata que son cuatro bachata moderna también tengo si yo tengo toda la música pero ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo todo esto entre nosotros callados entre nosotros callados ahora mismo yo vengo y prendo el spotify aquí con parles de un boy parles van y cuando yo cruzo el pan de los gringos tengo un negocio y ahí yo le presento a ellos la música que entonces yo digo ese brasil es el imagen vamos a darle por ahí tú crees que tú crees que lo que nos ha afectado a nosotros como artistas urbanos dominicanos es precisamente la limitación del género porque nosotros estamos viendo que vemos una carol g que te hace te hace un reggaeton pero de momento te viene con una fusión te viene con un merengue tú crees que eso también ha limitado la música dominicana 100% porque donde está coronando tv camps ahora mismo es como si no con uno con dembow y de que ha hecho tv con tv con un artista 360 tú entiende que nosotros tenemos un gran porcentaje de artistas 360 como secreto con el grande ayer puede hacer esa música con bigoblin hay mucha gente que puede hacerla pero vuelvo y te explico si se le mete un dembow y te empal de flyer le no vaya para hacer esa música porque todavía no va a inventar hay un carro dinero lo que te explico entonces yo 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 tengo una peli o yo tengo una pilita en netflix una pilita en house ya tú sabes en netflix y eso es que van a seguir llegando tú me entiendes lo que yo te digo lo que yo te digo entonces tratando ya mira donde estamos gracias a dios yo tengo cuatro bachatas para un AP ready que hay un tigre duro monta una bachata de esa pero un tigre duro que saluda y que bachatero es que nadie sabe hay un tigre duro montado ahí que te pasó en la voz y se la puedo poner es que hablo así es y se la puedo poner después del programa y van a ver en su espalda un saludito a primo ron mira el brasil este es el daño featuring este es el daño featuring este es el daño featuring este el daño una noche brasil mi amigo tuyo tiene que dejar de eso yo quiero volver a esa pregunta tu dijiste el alfa el alfa fue el primero que entró en miami te estoy hablando del dembow porque por ejemplo lírico en la casa te canta lo que te canta chimbala no es tan género dembow es más tropical es más tropical el dembow el alfa en miami en miami quien más ha entrado allá pero tu sabes que la música de chimbala es tropical es diferente brasil tu viendo el no me respondió solamente el ahora si pero estamos hablando para entrar para entrar estamos hablando de entrar ahora esta todo el mundo el alfa lo entró el alfa fue la puerta entró el dembow porque yo estaba ya hace años en miami y si tuve alguien que subiera un contenido de dembow era para para aquí cuando el alfa sacaba una vaina méritos ahí también claro tiene méritos en hace que el dembow entre a miami al 200 y con la influencia en él porque siempre ha tenido su rating su personaje su marca personal entiende eso le sumó al dembow en ese momento muchísimo al 100 yo te voy a enseñar los números que yo le metí a los dembow desde que el hombre lo sacaba con esta madre wifi para hacer una cosa los artistas dominicanos que han perdido el tiempo tú que ha visto la pegada por ejemplo que ha vivido en nueva yola ha vivido en miami ha vivido en diferentes partes de de eeuu artistas que han conectado allá y tú lo ha visto como aquí enfocado en el patio y no han ido a recoger por ahí que le han roncado la vida es que no se deciden porque yo no estoy pendiente a eso yo estoy pendiente a hacer hacer lo mío me gustaría saber si rochi suena en miami si ahora si con cual canción acuérdate que rochi el palabreo de rochi lo entendemos nosotros los dominicanos y el palabreo por eso le estaba explicando mucho a los muchachos los dembow cuando estemos escribiendo alguna idea o cualquier cosa tiene que ser algo claro que un colombiano me copie que un venezolano me copie y que sea un español un poquito más claro a nosotros de aquel lado el dembow que nos anota el que un lupita que citan sin turi ya eso no dice maná simple simple como dice todo a veces popular pop si a veces de eso no lo aprendemos pero tú pone un venezolano a un muchacho de eso allá de que a cantarte un un chanteo de 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 rochi de los muchachos no lo va a cantar dile eso dile a eso amón que dice que el tema del alfa y énfasis es un disparate no es un palo desde que salió es un disparate es un palo desde que salió es que la música la música no es es de discutir y lo hagan que respetar el invitado dale para allá te voy a tirar te voy a tirar tanto has cambiado esto siempre hicimos la paz ya no a ver 10 yo no lo llamaron es así un maestro es así le pasó su 200 dólares no esta usando el manejo de brasil el se esta comportando es fácil el maestro alfa es maestro son negociantes no te van a ser una música un trabalengua que nadie se lo entiende abc de aprendanse eso ya y se fue háblame de ese demo que escuchamos ahorita hace un momento con bigoblin eso suena pegado es bonito el chamaquito está metiendo mano pero eso no ha salido eso sale con tu vídeo recuerden que ya si va a salir ya es una vaina del equipo de la marca digital ya con dios huellas digitales eso tiene que ese vídeo se va a hacer hoy de todo yo voy para allá ese fiturin lo armó reconocido mi hermano jesús jesús tú sabes que eso es mi hermano y medio bueno que vamos a grabar con fulano y vamos a grabar y fuimos al estudio y fluimos ahí mismo eso fluimos ahí mismo es verdad que hay gente que le paga reconocido de que para que lo grabe a su negocio claro hay gente que le paga para lo buscan a la ropa oye esto lini mandó a los reconocidos para la fiscalía hoy adelante la película de brasil está por encima de cómo se ve o tú está más como te explico tú está más rico de cómo tú te ves o tú está red o si hoy más película con toda la película que es eso en realidad cuidado cuántos millones más 30 y 22 millones eso que es un tema desde el alfa ya o sea un contenido visita con temas de alfa o los contenidos que le doy del alfa es viral este quiere saber 31 con 56 56 millones escucha el tema yo me acuerdo de claro yo te tengo enseñando yo te tengo una pregunta busca cuidado es verdad que el alfa es el peor de embosero eso dicen como el peor y como el peor si lápiz consciente dijo eso que él es él es el peor de embosero dijo tu influencia lápiz dijo un de embosero malo también mi artista favorito de aquí del país el alfa sonó no puedo decirte es el modelo de la fanático del alfa que de lápiz consciente fanático fanático ahora mismo sí porque cuando el api hacía música yo estaba bien chamaquito yo no era tan ventas si no 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 el papá el que sabe bueno lo vi en una discoteca los otros días verdad un abrazo y respeto me olvida de mi palabra no salía nada negativo para ninguno de los dos está mareando con los cuartos de eso me inquieta hay gente que lo comprado de que jipeta y después lo vemos a los dos días el motoconcho entonces queremos saber si la película de de brasil es de verdad o es más película que que realidad escucha escucha me escucha me escucha me escucha me la que deduca de ahí para allá ya yo tengo 10 años con la movie en play ya deduce de ahí para allá ya no es como deduce de ahí para eso no puede que yo cruce dije que una vacación y me voy dice esto aquellos 10 años lo mismo usted ya no seguimos hace pila se pila respeto y cariño él sabe que yo lo aprendo de allá y yo no le trae nada pero está bien conocemos en persona no 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 de aquí para allá el loco medio bajo los 10 años de trayectoria 10 años haciendo lo mismo y tú para tú hacer lo mismo tú tienes que tener un torque para aguantar aunque sea gratis brasil dicen que real reconoce real si millonario reconoce millonario dinero reconoce dinero dólares así tienen una movie en república dominicana quien 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 quienes tienen una movie que tienen cuarto que tienen hasta hoteles de que hoteles apartamento en miami que tienen cual pero pero realmente no tan red y como tú como como yo dicen es que no sé no dependiente a nadie ya marías y otras redes marías y todo el mundo está redito el que esté haciendo su paquete y su bulto y te va acá no tardará ya tengo la última pregunta que no está red el que no tiene ni paseo era porque no la copia aunque tú no tengas el paso en los bolsillos y te copian tú está bien bajo no me tiene puya brasil dinero reconoce dinero hoy ya reconoce hoy en los dos lugares en los dos posiciones los dos en las dos áreas si de aquí de aquí de esta cabina quién es el que está más red y el que está mal no no sé por lo que no lo miró de arriba abajo así no yo soy el que está más en hoy a los pregúntes oye eso fue lo que dijo te eva en anoche donati ya éste viene con la vida pero yo no tengo ni siquiera mira para los moventes como que uno está mal bueno yo lo ve no pero depende eso depende como la gente se quiera ver que debe de verdad entonces con dos relojes porque tú atrae lo que tú llamas por eso con mi nunca tú me voy a decir que yo puedo vamos a mandar un consejo a esos chamaquitos que quieren abandonar todo mentes a la vaina mala porque entienden que lo han intentado y que no han podido coronar con la música ven a brasil coronado y quieren estar como brasil y ellos entendían que brasil un enganchado consiguió dobregadores y está millonario y eso no fue ese no fue el proceso y es un consejo para esos menores que quieren cantar quieren hacer música quieren hacer quieren ser influencers hay algo que el dinero no la como no lo compra la educación no la compra el dinero hay algo que tus valores el dinero no te lo compra tú puedes conseguir lo que tú quieras ser millonario que tú quieras haciendo lo que te dé tu gana y si a ti nadie te copia nada te respeta tu dinero tú te lo puedes tú lo puedes quema que no funciona eso lo primero y escucha a su papá y su mamá sino porque no le voy a decir edúquese tu tiempo que yo no sé la situación económica pero estudiar y educarse es muy importante que es una crítica muy grande aquí en la república dominicana lo menos la yo entiendo que la capacidad de trabajo después que tú te gradúa de una universidad son muy bajas pero por eso no puedes perder la esperanza tú puedes ser próximo presidente de la república dominicana tú no lo sabes porque tú dices que a no que la cosa está difícil que aquello está difícil hasta para el que tiene dinero que lo próximo de brasil lo que viene ahora porque le bajaste el contenido no no lo ha bajado el contenido sigue igual lo que quiero darle más música para que ya vean a brasil como el artista que en bow pero un embosito nuevo ahí viene viene mucha música viene bachada ya que tú tienes pero para trabajar este dembo ya que tú no pero tú no vives aquí en el plan para el plan mío el más fácil guava cuarto y que se pertene la gente que va a ser la última pregunta más dura de esta la base guante sí porque esa anunciadera dedico que vienen 10 canciones tíralas como tal la de tonadera de aquí de mujeres vaina programa gulano de tal son mis preguntas también contrate en otro si tengo tengo que respetar de tus gracias tu pregunta si en mi brazo ya yo estoy tranquilo cuánta presentadora va anterior cuando yo venía yo yo de toda la palabra pero ya estoy tranquilo eso no deja nada tú lo que tienes que decir que tú también le mandaste un ramo de flores cuidado no 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 te diga eso es peligroso no aquí aquí demandan a uno por todo